Me perdí las vacaciones más divertidas por venir a este pueblo. No reniegues tanto, Emma. Mi madre está muerta y por eso tuvimos que venir a este pueblo. Ella merece que estemos presentes en su funeral. Pero mamá, mis amigos y mi novio tenían planes para ir de vacaciones y yo no podré ir con ellos todo por estar aquí. No seas egoísta, Emma. Debemos apoyar a mamá. A ella le duele mucho la muerte de la abuela. Lo sé, pero la abuela ni siquiera nos llamaba. Ya saben que ella se molestó mucho conmigo cuando yo decidí irme de este pueblo. Tú lo hiciste para poder estudiar una carrera. Además, eras muy joven cuando te fuiste. Sí, hijo. Pero ella jamás me perdonó que yo decidiera marcharme de su lado. Espero que estos días se pasen rápido. Voy a extrañar mucho a mis amigos. Si se dan cuenta, ¿qué viejo está este lugar? En vez de renegar, ayuda a llevar las maletas al apartamento. Si se dan cuenta, ¿qué viejo está este lugar? Hola. Me imagino que ustedes son los familiares de Carlota. Así es. ¿Y usted quién es? Mi nombre es Amelia. Vivo en el apartamento de arriba. Es un gusto conocerla, señora Amelia. Ellos son mis hijos, Emma y Tyler. Sí. Ya había escuchado esos nombres. Y tú eres Cecilia, ¿verdad? Así es. Creo que mi madre ya le había hablado sobre nosotros. Ella me platicó que tenía una hija y dos nietos. Y cuando los vi, me imaginé que eran ustedes. Sí. Es lamentable que no pude verla con vida una vez más. Ella era una mujer muy necia. Y varias veces le dije que fuera a verlos o que los invitara a ustedes a venir aquí. Lo sé. Cuando yo la llamaba, nunca me contestaba. Siempre fue así desde que yo me marché de este pueblo. Es triste que su relación se haya dañado por perseguir tus sueños. La verdad, sí. Quiero que sepan que pueden contar conmigo para lo que necesiten. Muchas gracias. Nosotros estaremos aquí por una semana en lo que se realiza el funeral y el entierro de mi madre. Yo los acompañaré en lo que pueda. Gracias, señora Amelia. Gracias por avisarme lo que había pasado con mi madre, doctora. Es lamentable que ella no resistiera. Murió al instante. Sí. Tuvo un paro cardíaco fulminante. Ya nos comunicamos con la funeraria que se encargará de todo. Le agradezco mucho toda su ayuda. De nada. Yo los dejo un momento a solas con ella. ¿Podemos irnos? No me gusta ver muertos. Es tu abuela la que está en esa camilla. Lo sé, pero no quiero estar aquí. Solo espera un momento. Los extraño mucho a todos. Yo también te extraño. Espero que estos días pasen rápido. ¿Tan aburrido es ese lugar que ya no quieres estar ahí? Aparte de aburrido, es un pueblo viejo. No hay nada divertido para hacer. Pero si nosotros estuviéramos allá, encontraríamos cosas divertidas para hacer. Eso sí es verdad. Lástima que ustedes se van de vacaciones sin mí. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Qué están diciendo? Pasa que hemos decidido ir a acompañarte a ese lugar tan aburrido. ¿Es en serio? Sí. Envíanos la dirección de ese lugar y mañana nos tendrás ahí. ¡Guau! ¿Quién es esa chica que está ahí? Luce muy bonita. ¿Me saludó a mí? Es hora de cenar, hijo. Gracias, mamá. ¿Sabes? La chica que está enfrente del parque me saludó. ¿Cuál chica? Ahí no hay nadie. Pero, ¿a dónde fue tan rápido? Ella estaba ahí. Seguro se fue corriendo y no te diste cuenta. Es probable. Yo pensé que en este lugar no había gente joven. Yo también lo pensé. Porque tenía entendido que solo los señores se habían quedado aquí. y todos los jóvenes se fueron a estudiar a otras ciudades. Pero ya vimos que no es así. Mejor vamos a cenar. Quiero informarles que vendrán mis amigos y mi novio a hacerme compañía. ¿Qué estás diciendo, Emma? Es una broma, ¿cierto? No, mamá. Ellos vendrán mañana. Tú sabes que no me gusta ese grupo con el que te juntas. Y menos tu noviecito. Sí, ya sé que no te caen bien todos ellos. Pero son mis amigos, mamá. Y yo quiero que estén aquí conmigo. No te pongas triste, mamá. Me da tristeza ver en lo que se ha convertido. Antes era una chica obediente y feliz. Pero desde que se juntó con esos chicos y anda con ese tal Enrique, ha cambiado muchísimo. Y todo lo que yo le digo le molesta. Yo sé que va a cambiar. Ella regresará a ser la chica obediente que era antes. Espero que así sea. No me gusta que se metan problemas por esos chicos. Hola, chicos. Qué bueno que están aquí. No me iría de vacaciones sin mi novia. Gracias, Enrique. Tenías mucha razón cuando dijiste que este era un pueblo muy viejo. Se los dije. Esto es aburrido. No te preocupes. Juntos encontraremos diversión en este lugar. Sí, Iris. Pero vamos al apartamento para que descansen un rato. No queremos incomodar a tu mamá. Tú sabes cómo es ella. No se preocupen por ella. Todo estará bien. Mis amigos llegaron. Hola, chicos. ¿Cómo estás, señora Cecilia? Espero que no incomode nuestra presencia aquí. No se preocupen. Nosotros buscaremos un hotel para quedarnos. Pero pueden quedarse aquí, ¿verdad, mamá? No hay suficientes habitaciones, Emma. Pueden quedarse aquí en la sala. No, Emma. Dormiremos más cómodos en un hotel. Elías tiene razón. Además, estaremos todo el día juntos. Solo la noche será que pasaremos en el hotel. Está bien. Le serviré algo de comer. Me imagino que traen hambre. La verdad, sí. Gracias. Hola, Cecilia. ¿Cómo estás? Hola, señora Amelia. Gracias por estar aquí. He podido ver que vinieron varios chicos a acompañarlos. Sí. Ellos son amigos de mi hija. Qué bien. Así tiene más apoyo. Y me imagino que se quedarán en el apartamento. No, ahí no hay muchas habitaciones. Así que se hospedarán en el hotel. Está bien. Lo único que yo puedo aconsejarles es que no salgan por las noches. Ya sabes que ellos no conocen los alrededores de este pueblo. Eso es verdad. Yo les diré a ellos que tengan cuidado. ¿Para qué querían salirse? ¿Qué planean? Estaba investigando un poco sobre este pueblo. Y al parecer tiene un pequeño lago. ¿Qué les parece si vamos? Yo encantada. Ya saben que amo conocer cosas nuevas. Yo igual. Lo único que me gusta es divertirme. Y la verdad, estar aquí es aburrido. Y no quiero que te molestes por ser sincero, Emma. No te preocupes, Elía. ¿Entonces qué dicen? ¿Nos vamos al lago? Está bien. Vamos. ¿Se puede saber para dónde van? A divertirnos un rato, mamá. ¿Qué te pasa, Emma? Tú no puedes irte. Claro que sí, mamá. Nos vemos al rato. Lo ideal sería que no salieran por las noches. Lo sé, pero estos chicos hacen lo que se les da la gana. Este lugar está bonito. La verdad, sí. Seguro es el único lugar bonito que tiene este pueblo tan viejo. Vamos, hay que divertirnos. Hola. ¿Quién anda ahí? ¿Quién está ahí? ¿Qué haces, Elías? Vamos a divertirnos. Sí, vamos. Ya tardó, Emma. Sí. Le dijimos que daríamos un paseo por todo el pueblo. Y dijo que nos acompañaría. Seguro bajará pronto. Hola, jovencitos. ¿Qué necesitas, señora? Quiero darles un consejo. No necesitamos el consejo, pero vamos a escucharlo. Veo que son un poco irrespetuosos. Solo soy sincero. ¿Cuál es el consejo? Eviten salir por las noches. Ustedes no conocen este pueblo ni sus alrededores. ¿Cuál es el peligro que puede existir en un lugar tan pequeño? A veces es mejor no saberlo. Por eso les aconsejo que no salgan por las noches. Gracias por el consejo, pero no lo tomaremos en cuenta. Entonces ustedes mismos eligieron su destino. ¡Esa señora está loca! Tú no puedes hacer lo que se te dé la gana, Emma. Debes escuchar a mamá. No estoy haciendo nada malo. Solo voy a salir con mis amigos y mi novio. Has cambiado mucho desde que te juntas con todos ellos. ¿Sabes qué? No tengo por qué escucharte. Regreso al rato, mamá. ¿Por qué tardaste tanto? Ya se imaginan por qué. Siempre tu mamá y tu hermano en contra nuestra. No les hagan caso. Lo importante es que estoy aquí. Por cierto, tu vecina está bien loca. ¿Hablas de la señora Amelia? Sí, de ella misma. Nos dijo que no salgamos por las noches. ¿En serio? ¿Y eso por qué? Porque no conocemos el pueblo ni sus alrededores. ¿Y ustedes qué le dijeron? Que no necesitábamos sus consejos. ¿En serio? ¿Y qué dijo ella? Que nosotros mismos elegimos nuestro destino. Pero es mejor no hablar más de ella. Vamos. Hay que recorrer todo el pueblo. Tengo miedo que le pase algo malo a Emma si sigue con ese grupo de amigos. Lo sé, mamá. Lo sé, mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo saber cómo te llamas? Mi nombre es Lara. Tienes un nombre muy bonito, al igual que tú. Gracias, guapo. ¿Quieres que nos divirtamos esta noche? Por supuesto que sí. ¿Puedes voltearte? Me encantaría ver tu lindo rostro. Seguro Elías se quedó dormido. Hay que seguir tocando la puerta. Tal vez se despierta y nos abre. Llegaremos tarde al entierro de la abuela de Emma. Lo sé. Iré a ver si alguien puede abrir la puerta para ver qué pasa con Elías. Elías no está aquí. Hay que llamarlo. Él no llevó su celular. Tal vez se fue para el cementerio y no nos avisó. Es verdad. Vamos. Seguro está allá con Emma. Hola. Lamentamos llegar tarde. Y Elías, ¿dónde está? ¿No está aquí con ustedes? No, él no ha venido. Entonces Elías está desaparecido porque en el hotel no está. ¿Cómo que no está? Sí. Estuvimos tocando la puerta de su habitación, pero nunca nos abrió. Así que buscamos a alguien para que nos ayudara. Y cuando entramos, él no estaba ahí. Por eso pensamos que podría estar aquí. ¿Saben si él salió solo por la noche? No, que yo sepa. Todos nos fuimos a dormir al mismo tiempo. ¿Y si anda por ahí explorando el pueblo y los alrededores? No lo creo. Todos dijimos que vendríamos al entierro hoy. Entonces hay que llamar para pedir ayuda y que busquen a su amigo. ¿Cuál es la emergencia, Amelia? Debes ayudar a estos chicos a encontrar a su amigo. Y puedo saber qué fue lo que pasó exactamente. Haré todo lo que esté en mis manos para encontrar al chico. Muchas gracias. ¿Podemos hablar en privado, Amelia? Claro que sí. Tranquilos, chicos. Verán que Elías va a aparecer. Esperemos que así sea, mamá. La desaparición de ese chico trae malos recuerdos. Lo sé. Y no quiero pensar lo peor. Empezaré la búsqueda. Y espero encontrar a ese chico con vida. Hola, ¿puedo pasar? Sí, claro. ¿Qué noticias nos tiene? ¿Encontraron a Elías? No, no tuvimos suerte. Pero mañana continuaremos con la búsqueda. ¿No hay pistas de dónde pueda estar? Estuve revisando las cámaras del hotel donde se están hospedando. Y lo único que se puede ver es a Elías salir de su habitación y caminar hacia la carretera. Y después ya no regresó a su cuarto. ¿Pero no se ve a nadie más? ¿Si se fue con alguien? Solo se puede ver que se va caminando solo. Lo extraño es que se ve sonriendo, como si alguien lo esperara al otro lado de la carretera. ¿Y no se puede ver nada más? Lamentablemente no. Mañana continuaremos con la búsqueda y espero que tengamos suerte. ¿Tú crees que sea ella quien se lo llevó? No lo sé, Amelia. No quiero suponer o decirles algo que no puede ser cierto. Yo les advertí que no salieran por las noches, pero ellos dijeron que no necesitaban mi consejo. Son jóvenes y no van a escuchar nada de lo que tú les digas. Creen que el mundo es de ellos y que siempre tienen la razón. Por favor, busca a ese chico. Tiene que aparecer con vida. Tengo miedo de que algo malo le haya pasado a Elías. No debemos pensar en desgracia, Iris. Es mejor creer que Elías está por ahí divirtiéndose con alguna chica que conoció. Él no se iría por ahí sin avisarnos, y lo sabes. Sí, pero prefiero pensar así. Verás que mañana habrá noticias buenas sobre Elías. Eso espero. Por ahora es mejor descansar. Hoy ha sido un día muy complicado. Lo sé. Que pases buenas noches. Buenas noches. Debes decirle a Iris y a tu novio que es mejor que nos salgan por las noches. No sabemos los peligros que hay por ahí. Yo se los diré. En unos días más nos iremos de aquí. Así que debes animarte. Es imposible animarse con la desaparición de Elías. Hola, Emma. Te llamaba para saber cómo te sientes. Muy mal. No sabemos dónde está Elías. Verás que lo encontraremos. Jamás debimos venir a este pueblucho. Tampoco digas eso. Estás acompañándome. Yo creo que no valió la pena venir aquí. ¿Por qué dices eso? No. Tu madre y tu hermano no me soportan. Es obvio. Tú ya no debes sorprenderte por eso. Y lo hemos hablado y sabes que yo te quiero mucho. Sí. Pero no pienso aguantar los desprecios de tu familia todo el tiempo. Ya, Enrique. Deja de decir estas cosas. Es la verdad, Emma. He estado pensando seriamente las cosas. Y creo que tú y yo nos daremos un tiempo para pensar qué es lo que realmente queremos. Yo te quiero a ti. Creo que mejor hablamos mañana. Adiós. Estabas discutiendo con tu novio, ¿cierto? Sí. Él es muy impulsivo algunas veces. Lo sé. Y ese es uno de los motivos por el cual mamá no lo acepta. Yo sé que mamá lo único que quiere es protegerme. Pero yo quiero mucho a Enrique. Lo sé. Y no estoy en contra de tus sentimientos. Solo quiero que seas tú. Y que no te dejes controlar por él o por tus amigos. No me controlan. Claro que sí. Terminas haciendo lo que ellos te piden. En especial, Enrique, es quien más te controla. Cambiaste muchísimo desde que te juntaste con ellos. Y lo sabes. Tienes razón, hermano. Y yo sé que a veces lastimo a mamá con mis palabras o acciones. Sí. Porque ella solo desea lo mejor para nosotros dos. Te prometo que trataré de cambiar y ser la chica que era antes. Espero que así sea y no caigas en el jueguito de Enrique nuevamente. No, Tyler. Voy a ser yo misma. Como tú dices. Gracias. 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 ¿Y ahora qué pasará? Aquí no hay nadie y Iris está durmiendo. Creí que en este pueblucho no había chicas lindas, pero me equivoqué. Creo que quiere que la siga. No sé qué hacer. Si Emma se entera, me matará. Es difícil resistirse a la belleza de esta chica. Total, solo será una aventura que quedará olvidada en este pueblo viejo. ¿Y no vas a presentarte? Mi nombre es Lara. Lindo nombre. Dime qué quieres que hagamos esta noche. Divertirnos. Era más fácil si entrábamos a mi habitación. No, aquí será más divertido. Así me gustan, atrevidas. ¿Y tú tienes novia? No, yo estoy libre y disponible. Eso me gusta. Pero déjame verte. Eres muy bonita y quiero admirar tu belleza. ¿De verdad quieres verme? Por supuesto. Y creo que esta noche nos divertiremos mucho tú y yo. No, no. No. ¡Gracias! Seguro Enrique está con Emma. La llamaré. Hola Iris. ¿Cómo estás Emma? Quería preguntarte si Enrique está contigo. No, él no ha venido a verme hoy. ¿Es en serio? Estoy tocando su puerta, pero no me abre. ¿Será que le pasó algo malo? ¿Qué? Ahora mismo voy para allá. ¿Qué pasó hija? Al parecer Enrique no abre la puerta de su habitación. Debo ir al hotel. Vamos, yo te acompaño. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Vamos para el hotel. Al parecer pasa algo con el novio de mi hija. ¿En serio? ¿Puedo acompañarlos? Claro, vamos. ¿Qué pasó Iris? ¿Ya revisaron la habitación? Sí, y no hay nadie. No puede ser. Él no está aquí. Y ya pregunté si alguien lo ha visto, pero dicen que no. ¿Entonces desapareció al igual que Elías? Eso es lo que yo creo. Llamaré a Tomás para informarle lo que pasó. Parece que ahora tenemos dos desaparecidos. Por favor, encuéntrelos. No sabemos si están bien o les pasó algo malo. Hay que mantener la esperanza de que estarán bien, hija. Debo revisar las cámaras. Regreso en un momento. Aún no entiendo qué ha pasado con los chicos y si están bien. ¿Enrique no te dijo nada antes de ir a dormir? Solo dijo que debíamos descansar porque no había sido un día fácil el que habíamos tenido. La verdad, todo esto es muy extraño. Ya revisé las cámaras y pasó exactamente lo mismo con Enrique. Él salió de la habitación, saludó a alguien y sonrió. Luego se dirigió hacia la carretera. ¿Y no se ve a nadie más en las cámaras? No. Es como si saludara a un fantasma. No puede ser, Tomás. Seguro es ella. Es su fantasma. ¿Quién es ella? ¿De qué fantasma hablan? Del fantasma de esa chica. Ella se aparece algunas veces por las noches. Su alma quedó atrapada en este pueblo. ¿Pueden explicarnos más? Porque no entiendo. Aún no sabemos si desaparecieron a causa de una persona o un fantasma. Tú sabes que aquí no pasan cosas con los humanos, Tomás. Nadie le causa daño a nadie. Estoy segura que esto es obra de ella. Si esto es obra de alguien que ya murió, nos gustaría saber su historia. Todo pasó hace muchos años. Había una chica muy hermosa en el pueblo. A ella le encantaba salir por las noches a divertirse. Todos los chicos querían salir con ella, pero a ella no le interesaba ninguno. Un día, cuando ella se dirigía a su casa, dos hombres que eran hermanos gemelos la siguieron hasta atraparla. Lo que querían era lastimarla y la llevaron a las afueras cerca del lago para lograr su objetivo. Pero ella logró defenderse del ataque de uno de ellos y lo golpeó en la cabeza con una piedra que encontró cerca. Él murió del golpe y eso enojó mucho al hermano. Él tomó la piedra y la golpeó hasta desfigurar su rostro. Ella murió esa noche y el que acabó con su vida fue arrestado. Desde entonces se dice que el alma de ella está atrapada en este pueblo y que se pasea por las noches buscando una víctima. Seguro esa fue la chica que yo vi frente al parque. Sí, recuerdo que me platicaste sobre la chica que te saludó y luego ya no estaba. Desapareció. ¿Nos está diciendo que hay un fantasma que puede causarle daño a las personas? Así es. Por eso aconsejamos a las personas nuevas que llegan a este pueblo que no salgan por las noches. ¿Y por qué no nos dijeron eso antes? Yo hablé con tus amigos y dijeron que no necesitaban mis consejos. ¿O me equivoco, Iris? Sí. Usted dice la verdad. No puede ser. ¿Y ese fantasma engaña a los hombres para que la sigan? Eso es lo que dicen. Ella los seduce para que la sigan y luego los mata. ¿Eso significa que Enrique y Elías están muertos? No lo sabemos. Ahora mismo revisaremos las afueras del lago y las montañas. Tal vez los encontramos. Arrastró sus cuerpos hasta aquí. Lamento traerles malas noticias. ¿Qué pasó? ¿Los encontró? Sí. Encontramos sus cuerpos sin vida. ¿Y si fue ella quien los asesinó? Es lo que yo creo. No hay huellas de nadie en los cuerpos de ellos y sus cuerpos quedaron como las otras víctimas que hemos encontrado anteriormente. O sea, ¿que han habido más víctimas? Sí. Y todos han sido hombres jóvenes y de otras ciudades. No puedo creer que los chicos están muertos. Lo sé, Iris. Jamás debieron venir a acompañarme. Sus cuerpos quedarán en este pueblo. Debíamos enterrarlos, hija. Los extrañaré mucho. Yo también, Iris. Lamento todo lo que ha pasado. Y creo que les debo una disculpa por no hablarles del fantasma que existe en este pueblo. Seguro no le hubiéramos creído. Y tal vez hubiéramos reaccionado de la misma manera que lo hicimos cuando nos dio el consejo. Perdóname por todo, mamá. Me he portado muy mal. Ya todo está olvidado, hija. De ahora en adelante, debes ser fuerte y siempre escuchar consejos. Te prometo que así será, mamá. Siento mucho lo que te hicieron. No merecías morir así. ¿Está todo bien? Sí, vamos adentro. No es bueno estar afuera por las noches, especialmente en este pueblo. No es bueno estar afuera por las noches, especialmente en este pueblo. No es bueno estar afuera por las noches. No es bueno estar afuera por las noches. No es bueno estar afuera por las noches. Gracias.